¿Qué opinas de la música de Enrique Bumburi? Bueno, no tengo mucha data de lo que hace. Lo único que me enteré el otro día es que cumple el mismo día que yo. El 11 de agosto. Así creo, ¿no? Eso me pareció la otra vez que leí. ¿Qué es eso? ¿Leo? Leo, sí. Y este... curioso. De alguna forma, sin que haya por ahí demasiada relación musical, hemos tocado juntos en Monterrey, justamente hicimos un concierto y ahí tuve la oportunidad de conocerlo realmente, porque lo único que conocía era lo de Héroes del Silencio, algunos temas y luego algunas cosas que hizo como en solitario. Me parece que es un artista que le interesa también buscar cosas, ¿no? Y bueno, qué sé yo, me falta saber muchas cosas de él quizás, no lo conozco tanto, pero bueno, la verdad que la pasamos bien cuando nos hemos encontrado por ahí. Es como andar con Morrison, ¿no? Con el mismo cinturón, por lo menos. Sí, 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 la actitud.